Entonces, ¿qué pasa? Que LeBron James tiene su casa productora y fíjate, no nada más él va a protagonizar esta nueva versión, Space Jam 2, Omar. ¿Sabes a quién contrataron para dirigir, ser director de esta película? Nada más y nada menos que el mismo director de la película, Black Panther. ¡Oh! ¿El de Wakanda forever? Ándale, que porque LeBron James dijo desde que vio la película... Te escucho. ...que había amado su visión y desde ahí dijo, te quiero para mi proyecto. Exacto. Y ese proyecto es Space Jam 2. ¿Te le leí? Sí, sí, no, no, no. ¿Qué hace? Yo te le leí. Y no tanto por eso. Tengo entendido que ni siquiera ha entrenado con su nuevo equipo. No ha entrenado, yo sí creo que ya. ¿Cuándo empieza la temporada? El próximo mes. Yo creo que ya, Omar. Yo creo que ya. Más que a puerta cerrada. Les pregunto una vez más lo que platicamos cuando se dio la información de la contratación. ¿LeBron James viene a jugar a Los Ángeles Lakers o viene a crecer su carrera en Hollywood? Las dos cosas. Un pie aquí y un pie allá. No puedes estar en dos cosas. Pues para él parece que sí. No puedes. Él vino a Los Ángeles a hallibudear. Hallibudear. Pues ya empezó a acodearse, mira, con el mero mero del Black Panther. ¿Y los Lakers? ¿Para cuándo? Jennifer Lopez. ¿Y el anillo para cuándo? El anillo de campeonato. El anillo de campeonato. No va a haber. En cuatro años, Charlie, no vamos a tener un campeonato con LeBron James. ¿Por qué? Porque su mente ya está en otro lado. ¿Y así quieren que uno se una al equipo? No, no. ¿Así quieren que ames? No. ¿Al equipo con LeBron James? Ya lo dijo la mera mera. Pues a lo mejor sí, porque si yo soy Lakers de West Colorado. Si eres Laker fan, apoyas a LeBron James. Sí, y eso duele. Sí me duele. O lo que dijo la señora Buzz y me dolió. No eres Laker fan si no apoyas. Dijo que voy a apoyar a los Lakers. Pero escucho esta noticia de que está hollywoodeando y no ha entrenado con el equipo. ¿Qué? ¿Qué pasa, nene? Hey, ¿qué tal, Doc? Hey, ¿qué tal, Doc? ¿Qué tal con el Dado? ¿Qué tal?